Lo que estoy presentando en esta ocasión es una serie de pinturas realizadas durante el año 2013 y 2014 y es una serie que se llama Diálogos con Paisaje. El trabajo en sí lo que consta es incluir el paisaje de otra manera, un poco más abstracta, no tan realista, e incluir algunos personajes también que tienen que ver con que han ido surgiendo a partir de charlas con amigos de diferentes momentos y de diferentes lugares y entonces un poco ha sido reflejar eso mediante estas pinturas. ¿Estas pinturas se han exhibido en otros lugares de la ciudad? Sí, hay una parte que fue expuesta en la sala de ARP, la Asociación de Río Cuartense, y después lo otro en la Casa de la Cultura, también en otro momento, en una muestra que se llamaba Periféricos, donde participaban la mayoría de los artistas del barrio Alberti y entonces se lidera como que juntar a todos los artistas y participaban en la muestra. Último, Jacinto, ¿cuál es la importancia de traer este tipo de muestras, que la gente de la comunidad universitaria pueda acceder a estas obras, visitarlas? Sí, es muy importante en cuanto a poder tener siempre espacios donde mostrar y siempre convocar a otro público, porque en general en cuanto a los espacios que se expone, que son museos, galerías, es un público un poco más acotado del que va y por ahí no todo el mundo entra a mirar en esos espacios. Entonces está bueno abrir otros tipos de espacios que tienen que ver más con estos lugares más institucionales, donde les queda más accesible a la gente poder ver los trabajos. Y bueno, está bueno siempre poder ver y reflexionar o poder disfrutar aunque sea desde la vista de los trabajos.